¿Estás en proceso de selección de personal y recibiste un currículum con insignias de Tango? Te cuento cómo podés validarla. Ingresá en nuestra web axof.com, luego en Tango University, ingresá en la sección Insignias, Validar insignia. Cargá la imagen y vas a ver la información principal como el destinatario, los criterios que se utilizaron para obtenerla y la fecha de vigencia. Si cliqueás en Ver más, accedes a la URL pública donde te figura toda la información completa. Si te sirvió este dato, déjamelo saber en los comentarios, seguinos en nuestras redes sociales, nos encontrás como Tango Gestión, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activá todas las notificaciones para no perderte de nada. Nos vemos.